En este caso es la vinculación con una institución del medio, que es la Escuela IPEM Domingo Faustino Sarmiento, donde hemos acordado que un grupo de estudiantes de nuestra universidad, el segundo año de la carrera, de la materia de edición y montaje, puedan realizar una tarea conjunta con los estudiantes de los últimos años de esta institución de nivel medio, en lo que es la producción de elementos que se utilizan para la producción audiovisual. En esta primera etapa son pantógrafos que sirven para la articulación de la iluminación, así que de alguna manera la unión, la asociación, la articulación entre la institución universitaria a través de una carrera artística y de una escuela técnica, empieza a dar sus frutos y hoy los presentamos. Coordinando esfuerzos se pueden lograr cosas de calidad, y en este caso puntual, obtener implementos técnicos, o sea, instrumentos tecnológicos que para los alumnos de diseño son muy importantes, porque son implementos de muy alto costo, mayormente importados, y poder desarrollarlos en Villa María con otra entidad educativa sin fines de lucro y que cumpla con todos los requisitos de seguridad, de perfección, digamos, y determinación, es realmente una satisfacción muy grande. Estamos presentando solamente un pantógrafo, sería el prototipo, y a futuro sería, digamos, de hacer de 5 a 10 pantógrafos de estos y controlarlos por medio de una consola, digamos, desde abajo, y controlar cada uno de los motores de las gruedes de arriba. El pantógrafo se abre 5 metros de largo, se compacta a 40 centímetros, y levanta entre 50 y 60 kilos, o sea, es casi el triple de lo que nos pidieron acá. La verdad que los resultados son más que gratificantes, porque nosotros nos acercamos a la entidad con una serie de necesidades que eran mucho más básicas que el modelo que ellos nos han desarrollado. O sea que nuestras expectativas están totalmente satisfechas y con margen positivo. Gracias. 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 Gracias.